No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos un par de pico Y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y como yo lo que he perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche Mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la forma y la actividad Dame una vueltita Y empiezo a bailar No me gustas tanto Que si tú te vas Me enamoré de nervioso Y empiezo a temblar Y ya no me interesa Mami, late más Con el cifre paso Acércate más a mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Baby No te vas a pasar un buen rato En mi lugar de los patos No sé qué tiene tu mirada Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando No tienes la forma Y la actividad Damos una vueltita Y empiezo a bailar No me gusta tanto Que si tú te vas Tengo un nervio Se empieza a temblar Y ya no me interesa Mami, late más Con el cifre paso Acércate más a mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato Y el mejor de los ratos